El Sol es su mejor aliado. Les hablamos de unos reptiles singulares que todos conocemos, de las lagartijas. Bueno, les hablamos nosotros, pero sobre todo, les va a hablar Pablo, barba de Sheover Life. Muy buenas tardes, Pablo. Bienvenido hasta mi tierra. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, ¿cómo identificar una lagartija? Quizá por el tamaño. Bueno, pues son... Las lagartijas, en realidad, lo que son es un grupo de lagartos de muy pequeño tamaño. Ajá. Y no dejan de ser lagartos. Tenemos lagartos con una cabeza bien diferenciada del cuerpo, con escamas grandes en la cabeza y de menor tamaño en el resto del cuerpo, con el tímpano ahí que lo vemos muy visible. Lagartos a los que hay que tener respeto y a los que no hay que tener miedo. Hay gente que entra en pánico cuando ve una lagartija. Nada, son inofensivas, no hacen nada, no son venenosas, tienen una boca que casi no les da para mordernos. Yo creo que nada, son un aliado, además se alimentan de insectos. ¿Y solo hay una especie de lagartija o hay muchas? Esa es la gracia, que yo creo que hablamos de lagartijas, pero en realidad en Aragón tenemos 10 especies de lagartos lagartijas. Ajá. Entonces tenemos una variedad mucho más grande de la que nos pensamos. Tenemos desde especies que solo, solo, solo viven en Pirineos. No me digas, ¿cuál es esa? Esa es la lagartija pirenaica, claro, ya. Viven en Pirineos, pues... Y tenemos otras especies que viven más o menos por la península ibérica, por Europa, y tenemos otra especie que llega desde la zona norte de Aragón hasta Japón, cruzando toda Europa, Asia... Oye, y la lagartija esa que vive solo en Aragón, es un orgullo. ¿Y por qué? ¿Por qué solo la encontramos aquí en este territorio? Pues se da... Es una serie de géneros que se quedaron aisladas durante las glaciaciones y se quedaron en los macizos montañosos de la península ibérica y el Pirineo, pues claro, tiene la suya. Y luego las hay como más extendidas por todo el mundo. Hay lagartijas que encontramos aquí, que encontramos, por ejemplo, en Oriente, en el Lejano Oriente, en Japón incluso, ¿no? Eso es, la lagartija de Turbera, que es otra especie que vive en zonas tirando a húmedas. Entonces, en el Prepirineo empieza a aparecer y se extiende por toda Europa, Asia y llega hasta las islas de Japón. Ese es probablemente uno de los reptiles con mayor distribución mundial. Una de las particularidades biológicas que tienen estos animales es cómo regulan su temperatura, ¿no? Cuéntanoslo. Bueno, pues los reptiles, y por supuesto las lagartijas, son animales que típicamente decimos de sangre fría, ectotermos, es la palabra técnica, que necesitan ponerse al sol para alcanzar una temperatura óptima, y entonces ya es cuando empiezan a funcionar bien. Fíjate que el dicho este de tener sangre fría significa cuando alguien tiene el aplomo suficiente como para no ponerse nervioso en una situación, ¿no? Sí. O sea, que nos han dado también ese dicho para nuestro lenguaje. Muy bien, muy bien. Entonces, pues a primera hora se ponen a tomar el sol, eligen sobre todo una piedra que sea negra, que absorba bien la radiación solar, y que enseguida les permita coger una temperatura que a ellas les vaya bien. Y ya cuando empieza media mañana a pegar un poco más el sol, pues una piedra más clara, o se meten entre las sombras, y las lagartijas además consiguen regular muy, muy bien su temperatura gracias a lo que se llama la elección de microhábitats. Que es, por ejemplo, pues en una zona de césped, si nosotros ponemos la vano en el suelo, hay como 10, 15 grados menos que... Que es una piedra oscura. Eso es. Entonces van eligiendo esos pequeños sitios y mantienen una temperatura muy, muy, muy estable a lo largo del día. Oye, ¿y cómo viven? ¿Están todo el día buscando esa temperatura que necesitan? ¿Por la noche qué hacen? ¿Se esconden? ¿Tienen sus nidos? ¿Cómo funciona? Pues por la noche suelen entrar en letargo, porque hace más fresquete, entonces se quedan ahí como un poco... Se buscan una grieta y pasan ahí tranquilamente la noche. Y entre lo que van eligiendo esos sitios para regular su temperatura, aprovechan para ir cazando. Aprovechan un poco de todo, desde hormigas, arañas, algunas se atreven también con pequeños caracoles... Hay una auténtica variedad de fresas. Oye, ¿y sabemos cuánto viven? Ostras, pues ahí sí que me pillas, no sabría decirte. La mayoría, nada, poquitos años, dos, tres años, la mayoría... O sea, que aguantan letargos de a lo mejor un invierno... Sí, sí, sí. De hecho, a la pirenaica hay indicios de que posiblemente se congele y que en primavera vuelve a resurgir. Es decir, muchas están activas solo durante la época de más calor. Por ejemplo, en las zonas del Valle del Ebro, en esos días calurosos de febrero ya empiezan a salir. Y en el Pirineo, que tarda más, pues tendremos que esperar a mayo a que empiecen a estar activas. ¿Y cuáles son sus principales amenazas? ¿Están amenazadas de alguna manera? La verdad es que en Aragón las poblaciones son muy, muy buenas. La única que se ve igual algo más amenazada posiblemente sea la pirenaica, porque tiene un área de distribución mucho más pequeña. Entonces, cualquier molestia que hay más puntual, generalmente derivada del aumento de infraestructuras turísticas, pues hace que sus poblaciones se vean mucho más afectadas. Oye, y antes de que te vayas, quiero que nos cuentes lo del olfato, porque tienen olfato, pero no en la nariz, como nosotros, sino donde lo tienen. Tienen nariz, que la usan para respirar, pero ellas usan lo que se llama el órgano de Jacobson u órgano bombero nasal, que los humanos también lo tenemos, pero según se parece, no es funcional. Nosotros no llegamos a darle uso. Entonces, ellas sacan esa lengua bífida que tienen, captan las partículas químicas del ambiente, retraen la lengua y la pasan por la parte superior del paladar. Y de ahí llega al órgano de Jacobson, que es lo que les permite oler. Es decir, nosotros inhalamos por la nariz y de ahí va a la pituitaria, que es la que le dice a nuestro cerebro, que es lo que huele. Ellas usan otra historia diferente. Pues qué curioso animal. Pablo Bárbara, de Sea Over Life, pues mucho gusto de haberte tenido aquí descubriéndonos el mundo de las lagartijas, esos animalitos tan conocidos y tan desconocidos al mismo tiempo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, un placer.